¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miliband y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí donde lo dejamos el último capitulito, en el Santuario que habíamos dejado pendiente hacia dos cuando fuimos a lo de la Atalaya, si no recuerdo mal, algo así. Y nada, vamos a ver qué nos toca en este. Caídas y Ascenso, Santuario Equatiu. Vale. Esto no se puede coger. Si yo dejo esto, no me da tiempo, tío. Porque con una flecha no va a servir. Vale, ya lo pillo. Lo de retroceder el tiempo era esto. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Aquí hay algo. Vale, pero tengo que llegar hasta él y activarlo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Venga, tío. Lárgate y que queda otro. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Qué pasa? No, no, no. Tengo que poner esto aquí. Igual es mucho entender por mi parte. Va a saltar hacia arriba. Me tengo que montar. ¡Actívate! Me puse demasiado cerca, tío. ¡Vete por ahí! Link, tío. Respóndeme. ¡Oh! ¿Lo hace? Tío, no me lo puedo creer. Ahí, ya está. Listo. Listo. Ya está. Bueno, este hemos tardado menos que el anterior, ¿eh? El del capitulito anterior hemos tardado más. Ahora sí me gusta. Vale. Vamos allá. Vamos a intentar ir a... A otro santuario, ¿no? Yo creo que sería lo suyo. Pero bueno. Está más complicado. Así que... Ya me llega aquí. Tu, 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 tu. Vale. A ver qué conseguimos. Vale. Estos conseguidos... Tendría que activar la atalaya de aquí. La verdad. Pero... No sé dónde está. Vamos a teletransportarnos... A... Esta atalaya y vamos a intentar ir a por esta de aquí. Que entiendo que... Creo recordar que es otra atalaya. Así que... Vamos a esta. Y listo. Vamos a intentar llegar a la... A la siguiente atalaya. Vamos a ir desbloqueando atalayas y santuarios. Y luego ya hacemos todo. Cuando ya tengamos toda la vida... Más o menos a tope y todo esto. Creo que es lo que más nos puede interesar. Y queremos ir hacia la runa... Azul... Clarita es... Hacia nuestra izquierda. Hacia ahí. Queremos ir. Hombre. Pero si hay aquí... Qué liada, ¿eh? No voy a llegar. No voy a llegar ni a la piedra, ¿eh? Para escalar. O sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Uf, qué pena. Ya, pero nos quedamos ahí. Vamos a... Bajarnos aquí. Y desde aquí... Oye. Y les tengo que poner fuego, pero... Tengo yo flechitas para lanzarles y que me suban... Pero claro. Necesito... Flechitas de fuego, que sí que... Podré conseguir. Sí que podré tener. Ah, mira. Fuego aquí. Y esto es para qué eran. No sé, no sé, no sé. Hombre, porque sería brutal... Hacer... Conseguir ese santuario. Y poder teletransportarnos ahí arriba. La verdad. Vale, vamos a intentarlo. Porque el objetivo es... Eso de ahí. Ay, mierda. Vamos a poner esto. Aquí arriba. Acoplamos aquí. Aquí. Vamos a poner esto. y la acoplamos ahí y ahora nos falta el otro ahí ya está la cuestión es esto si le doy para que me sirve vale, ahora la cuestión es estoy subiendo y necesito entiendo que uno de estos no, no, no Me quedo ahí flotando hasta que se recupera todo. Y ahí me quedo. Pero bueno, ya estoy muy cerquita. Me ha matado el ventilador, ¿eh? Pero bueno, es una muy buena manera de llegar al santuario. Yo creo. Sin muchísimo esfuerzo. Y el santuario estaba aquí, arriba, si no recuerdo mal. A ver, a ver, a ver. Mira, un bug ahí arriba. Vamos a darle otra vez más. No vamos a arriesgarnos. Ah, es que está disparando solo. Eso de ahí. Digo, ese pedazo de bug. Vale. Vale. Con esto y un bizcocho. Esta mañana a las ocho. No llego. No me lo puedo creer. No llegamos. Bueno, santa mierda. Pero, vamos a hacer... Vamos a coger esto. Este no es el santuario en el que estuve. Me refiero a esta no es la plataforma en la que estuve, en la que me lancé. O me lanzaban. Santuario de Adhanuir. Vale. Pues vamos a hacerlo y cortamos el vídeo. Efectos de los materiales. Vale. Omitimos esto. La senda del agua. ¿Y por qué veo lava? Si es el santuario del agua, ¿por qué veo lava? Vale. Mierda. A ti. Vamos a poner... Esto ahí, alejado. Hacemos así, ponemos otro. Mierda, esto así no. Resiento que esto me lo tengo que llevar. A ver. Vamos a girar esto así. Y vamos a dejarlo caer. Cogemos este de aquí. Lo dejamos así. Ahí lo acoplamos. Vamos a asegurarnos con otro más. Esto de aquí. Y lo ponemos así. Y esto ya una torrecita bien puestecita. Ahí estamos. Vale, abrimos el cofre. De manera rapidita y eficaz. Para llevarme un arco reforzado. De golem reforzado. Pues vamos a quitar este de aquí. Guardamos esto. Vamos a poner esto aquí. Entiendo que es cogiendo esto de aquí. Un mandoble oxidado. Un mandoble oxidado. Un mandoble oxidado con... Con esto. No creo, ¿no? Pues sí. Con eso. Lo ve más gracioso con el hidrante. Ahí está. No. 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 Que me vayas, amiguit. Ahí estamos. El siguiente. A ver, a ver, asoma uno por ahí. Mejor que una más y me llega, ¿no? Yo creo que una piecacita más de estas. Vamos a probar. Ahora, aquí, puestecitos. A ver, aquí. Tráemelo para acá. No me llega, ¿o qué? Ahí sí. Vale, no necesito nada más. Ya está. Hecho el santuario. Los santuarios. Porque esto ha sido de dos santuarios. Perfecto. Bien, 22 minutitos. Dos santuarios. Creo que está muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad. Orbe luminoso. Que los llevamos ya tres. Perfecto. En unos se tardan más, como en el vídeo anterior. Y en otros se tardan menos. Cosas que pasan. El vídeo, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya servido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros amigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete al canal!